Esto que sigue se llama Predicador Una vez más y es para siempre Sabes regresar para otorgar promesas que mienten Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Si falta tiempo para hacer todas las cosas Ya descubriste quién soy Ya sabes, soy el predicador Si hace tiempo que no miras tu reflejo Ya descubriste quién soy Ya sabes, soy el predicador Predicador Vente hacia atrás Ya sabes, para culpar El miedo te ha herido Y olvidamos Canciones Que nunca escucharás Otra vez 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 Si falta tiempo para hacer todas las cosas Ya descubriste Ya descubriste quién soy Ya sabes, soy el predicador Ya sabes, soy el predicador ¿Sí? Y ya descubriste quién soy Ya sabes, soy el predicador Ya sabes, soy el predicador Ya sabes, soy el predicador ¡Gracias! ¡Gracias!